Mira, miren, este video lo voy a grabar en respuesta a la... Primero que nada voy a pedir disculpas por la sartanada de misuras que voy a decir, porque yo no soy así, pero para esa retrasada mental venezolana que graba que los peros no somos unos sí mismos, uno no sé qué, uno no tanto, pensamos en responderle nada más a ella, pero le voy a responder al otro tarado, retrasado mental, que vi hoy día también en un video, hablando que no sé qué, que no sé qué, que voy a arreglar mi raza, ¿qué raza vas a arreglar? Arregla tu raza primero, recontra, hijo de puta, que tu raza, ¿saben quién es tu raza? Querido imbécil, tu raza es ese maduro, ahí están tus neuronas, tu querido Chávez, tu Iris Valera, tu niñarrón, esa es tu raza, hijo de puta, yo estuve en Venezuela 20 años, huevón, y estúpida, que estás así, que en Europa, y la reputa de tu madre que te ha parido, que estás en Europa, ¿por qué no vienes? ¿sabes lo que tú y todos los venezolanos que están hablando mierda del ecuatoriano, peruano, paraguayo, haciendo que les agarren odio a sus propios compatriotas? Eso es lo que están logrando, hablando que ustedes son beños, hermosos, sigue, eres media hermosa, pero en el cerebro tienes mierda, rogui tronco de mamagüeva, que chucha hablas de jarafo, ¿por qué no vienes acá y te fajas a trabajar como trabajan tus paisanos, venezolanos que están sacándose la mugre, día a día, por la culpa de ustedes, es que ahora, en país que vayan, les van a cerrar las puertas, y los van a mandar a mamarse una verga, como sabías, imbécil, y que están arreglando la raza, ¿qué raza? Arregla tu raza, ese maludo, ese perro, que te tiene muriéndote de hambre, hijo de puta, debe de ser un cifrino de mierda, que tienes que tragar, por eso hablas hueva de men en el Face, pero no te das cuenta, imbécil, que estás perjudicando a tus propios compatriotas en países donde están trabajando, yo he estado, tengo tres hijos venezolanos, y tengo mi marido venezolano que gracias a Dios está aquí conmigo, trabajando, echándole bola, y yo cuando fui a Venezuela, a los 20 años que estuve, a mí nunca me pasó nada, no conocí venezolanos de las carayas de ustedes, por el contrario, trabajadores, buenos, humildes, no sé de dónde chucha has salido tú, Roli Tronco de Managüevo, y tú que estás, y que me busquen en Europa, Roli Tronco de Becerra, eso es lo que tú eres, una becerra, quiero que vengas, búscame, búscame aquí en Perú, huevona, si tanta plata tienes, ven aquí a Perú, y me buscas, me llamo Blanca, para que tú sepas, Roli Tronco de Becerra, estúpida, ahora por tu culpa, a tus paisanos, le van a pintar esta, ya sabes, para que chucha te pones en el face, si te crees tan bonita, tan, ay, no sé qué, mírate en el espejo todos los días, Roli Tronco de Becerra, y tú misma te dices bonita, que chucha tienes que publicarme en el face, Roli Tronco de retrasada mental, pocas neuronas, estúpida, retrasada mental, tú y tu quinta generación vayan a la misma mierda, igual que otro mamagüevo que ha colgado un video igual, que me arrasa, que, ¿cuándo, sabes cuándo se va a renal Venezuela, de aquí a 100 años, Becerra, cuando ya estén muertas, y que van a regresar, cojura, que te van a regresar, ¿cuándo va a salir maduro? Porque hay netos como tú, que votaron por el seguro, mamagüeva, Roli Tronco, hijo de puta, ¡Chao! ¡Gracias!